Hola amigos, espero que todos se encuentren muy bien, me encuentro con un poquito de ruido ya que están trabajando una carretera acá de este lado, casi cerquita de mi casa entonces, vamos a aprender a tocar una cumbia de fiesta 85 y se llama Mala Mujer, la vamos a tocar en la nota de Do menor Sol mayor y Fa menor y claro, también lleva una preparación con Sol sostenido mayor Perfecto, entonces voy a iniciar, amigos, les vuelvo a repetir, la cumbia es de fiesta 85 o al menos yo la escuché con fiesta 85 Perfecto, vámonos a hacerlo más lento Empezamos aquí, aquí vamos a empezar En la tecla Do Exactamente, no he no he, ahora sí que descubierto cómo le hacen, pero algo así A ver Algo así le hacen muy rápido Bueno, vámonos con lo básico En la tecla Do Aquí es con las dos manos Mano izquierda No, mano derecha Y mano izquierda Y juntas se escuchan así Esto es la primera parte Ahora después que dice No soy de aquí, no soy de allá Por burlarte de mí Esto lo vamos a hacer aquí en Do y Sol Normalmente ya tocando la cumbia Se escucha de esta manera Lo más agudito Miren Aquí pues normalmente se toca con las dos manos ¿Verdad? Mano derecha Y mano izquierda Sería aquí Y juntos se escucha de esta manera Metemos una preparación para ir a trecer nuevamente Mala mujer Vas a pagar muy caro Por tu traición Que se hace en esta vida Y pues bueno Creo que ya hemos terminado Amigos, espero que este video les guste Si es así, suscríbete Comenta Comparte Y nos vemos en el próximo video Gracias 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 Gracias